A ver, Kevin Roltan, yeah, time it, el high, yeah, 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 Capital Music Cuento las horas, los minutos y los segundos Para volver a tener lo que me hace no casar Eres mi droga, te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Eres mi droga, te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Si no te tengo me enfermo, por la noche no duermo Tú eres mi cielo, mi infierno, mi antidoto Nunca le digo no, hago lo que sea por tenerte en ti Siento que necesito de ella en todas partes Es mi adicción, no, no puedo negarte Que nunca me falten tus labios pa' besarte Donde sea voy a buscarte Aunque sea tan corto el tiempo Disfruto de nuestro encuentro, siempre que hacemos el amor Siento que es una adicción Eres mi droga, eres mi droga Eres mi droga, te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Eres mi droga, eres mi droga Soy un esclavo de tu piel Fácil paso de cero a cien Contigo me siento bien, yo sé que tú también Bebe lo que inmediatamente lo hacemos frecuentemente Es la cara que no tenemos y la pasión es evidente Siempre quiero más, senta tu aroma Mientras la consumo hablamos el mismo idioma Es muy fuerte la conexión, inigualable esta sensación Cuento las horas, dos minutos y unos segundos Para volver a tener lo que me hace me casar Eres mi droga, te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Eres mi droga, te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar El number one, Mr. KR, Kevin Roldán Ey, no hay competencia Directamente desde Capital Music Diamond Beats, el high, to fly Mr. KR, el de álbum, dímelo que nadie Ajá, Kevin Roldán Diamond Beats, el high, KR Kevin Roldán El number one, to fly sł slice ¿Qué? adomo Uh, I'll just do it for a tiny picture Después de no me puedo curar pani O ship Super virtual k I want a